Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo. Pensamientos nuevos son los que ya cargo. Una nueva vida a la que me estoy dando. Poco a poco envidia se va presentando. El tiempo es muy sabio y responde preguntas. Y a mí no me asusta cargar con la duda. Siempre bien pendiente mi compita Rolas. Soy de perfil bajo así nadie me busca.